Hola, ¿qué tal? Así podemos conocer el modelo exacto de nuestro teléfono celular. Nos vamos a Ajustes, después nos vamos a Sistema, y aquí en Sistema vamos a ver un apartado que se llama Acerca del Teléfono. Hacemos clic en él, y nos va a aparecer el modelo exacto de nuestro teléfono. Conocer el modelo exacto nos puede servir, por ejemplo, para cuando se descompone alguna pieza que necesitamos cambiar. Conociendo el modelo, vamos a saber si esa pieza es compatible con nuestro equipo. Muy bien, ahora ya conoces cómo puedes identificar el modelo exacto de tu teléfono. De esta forma se concluye este tutorial. Si te ha gustado, por favor, deja un like. También deja un comentario, comparte con quien pueda estar interesado. Muchas gracias por tu visita, saludos y hasta la próxima.